Damas y caballeros, agradecemos a todos ustedes por estar acompañándonos nuevamente, esperando hayan podido disfrutar de un café reparador y ahora sí acompañándonos en esta primera sesión para iniciar los paneles y las conferencias. Antes del inicio reiteramos el pedido de mantener los teléfonos móviles en modo silencio vibrador, también deseamos comentarles que en este evento contamos con wifi libre, la red es Alide y la contraseña 48 Asamblea, todo en minúscula. Por otra parte también aquí tenemos una app con VIN, pueden descargarla y allí pueden formular las preguntas. Luego de cada uno de los paneles tendremos un espacio de preguntas que tendremos dos opciones, una a través de la app que ustedes podrán formular y van a ir saliendo en pantalla y por otro lado el modo tradicional con las tarjetas de preguntas que las señoritas asistentes de sala pasarán a repartirles una vez iniciadas las conferencias. Además queremos recordarles que las entrevistas bilaterales se realizan en la sala Gran Salón 3, la sala contigua también para todos aquellos interesados, será una actividad paralela durante estas jornadas y además los invitamos a visitar durante los Coffee Brace que seguramente lo han hecho ahora la exhibición en el foyer del Gran Salón. A continuación entonces daremos inicio a la presentación del tema central que será Banca de Desarrollo, Retos del Presente y Desafíos del Futuro, para lo cual vamos a invitar a los panelistas al señor Marco Aurelio Croco, recibimos al señor Juan Queterer, al señor Eduardo Rodríguez Díez, al señor Zaffer Mustafa Oglou y también recibamos a nuestro moderador quien será el señor Francisco González, director general de Bancomex. A todos ellos por favor los recibimos con un cálido aplauso. Damas y caballeros entonces para la introducción de este primer panel vamos a hacerle la palabra al señor Francisco González. Muchas gracias, muy buenos días. Nuestras instituciones tienen un mandato que va más allá del estrictamente financiero. Al ser organizaciones que promueven el progreso un elemento imprescindible, es muy clara y profunda comprensión de lo que el desarrollo económico debe tener para actuar en forma calibrada y oportuna en los terrenos que lo generan y de danbrío. Hemos diseñado y aplicado numerosos instrumentos para alcanzar a incorporar a las pequeñas y medianas empresas a fin de atender usuarios en sectores donde las instituciones privadas no participan ampliamente, lo que subraya la capacidad de promotores del desarrollo de nuestras instituciones. Asimismo, se han logrado estructurar nuevos mecanismos y movilizar recursos del sector privado para obtener las metas que nos hemos trazado, así como trajes a la medida que incluyen asesoría técnica, poniendo atención a no ahuyentar capitales privados. La banca de desarrollo ha sido un instrumento eficaz para convocar al sector privado y ser pilar de alianzas entre los sectores público y privado, en particular en lo que se refiere al financiamiento de infraestructura. Igualmente, se ha orientado a atender fallas de mercado, como cerrar las brechas de financiamiento a sectores emergentes, considerados de alto riesgo por su naturaleza, crear el apetito en el mercado financiero por nuevos sectores y modelos de financiamiento y desarrollar productos financieros innovadores que faciliten el acceso al crédito. En el ámbito de comercio exterior, tema especialmente importante para los países de Alide, se han diseñado productos para aumentar el volumen total, el valor agregado y la diversificación de las exportaciones e incremento el número y la tasa de supervivencia de nuevos exportadores, en especial de pymes. La innovación y la disrupción tecnológica, en este sentido la disrupción tecnológica no tiene que ver con romperse la tecnología del día de hoy. En la banca, la explosión de las apps, la inteligencia artificial, la inclusión financiera, el cambio climático, los efectos en las ciudades y el campo y el desarrollo sustentable, íntec, entre muchos cambios que hoy son elementos cotidianos en la banca, nos obligan a pensar en cómo enfrentar este nuevo mundo. Hoy, cuando cada uno de nosotros lleva en su bolsillo uno o quizá dos teléfonos inteligentes, trae y tiene uno su iPad, tiene uno una computadora laptop, varias veces más potentes que aquellas computadoras que hace 50 años lograron llevar a la Luna y regresar a tres astronautas. Es tiempo de hacernos las preguntas objeto de esta asamblea, ante qué retos nos encontramos, qué desafíos nos esperan a la vuelta de la esquina. Para atenderlas es necesario contar con una comprensión profunda del proceso de desarrollo y vincularlo al quehacer de la banca de desarrollo. Los invito a todos a cuestionar si los productos que hoy ponemos a disposición del productor son en efecto aquellos que podrán actuar como propulsores del progreso y que no oyentarán a los capitales privados, sino que los atraerán, logrando un efecto multiplicador. Si a través de las acciones de nuestra banca de desarrollo logramos descubrir, fortalecer y encauzar las vocaciones económicas de las sociedades a las que servimos. Si estamos enfocándonos a entender las necesidades generadas por el inminente cambio climático. Si hemos logrado comprender e interiorizar el significado de un mundo de apps y nuevas tecnologías financieras y la forma de ponerlas al servicio de nuestra banca de desarrollo y los objetivos que persigue. Si estamos trabajando con la mirada puesta en el futuro y articulando respuestas a las necesidades no sólo de hoy, sino también de mañana. Para fortalecer esta reflexión me acompañan cuatro expertos. Marco Aurelio Croco, que es presidente del Banco de Desarrollo Minas Gerais de Brasil, él va a conversar con nosotros sobre la necesidad de enfrentar los desafíos en materia de innovación, generación de empleos y cambio estructural. Explorará los difíciles aristas de la desigualdad social y la necesidad de estimular el crecimiento. Juan Ketterer, jefe de División de Mercado de Capitales e Instituciones Financieras del Banco Interamericano de Desarrollo, nos propondrá algunas reflexiones sobre las técnicas de financiamiento de proyectos de infraestructura, el apalancamiento del sector privado y el uso de nuevas tecnologías en estos créditos. Complementará el tema incorporando a las asociaciones público-privadas. Eduardo Rodríguez Díez, jefe de Estudios Económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Argentina, compartirá con nosotros un panorama general de Argentina a la luz de sus circunstancias actuales y los retos y desafíos que se presentan en esta nación. Asimismo, nos proporcionará datos que dimensionan el sistema financiero de ese país, la banca pública y, por supuesto, el banco que representa. Zaffer Mustafaoglu, gerente de la práctica global de finanzas, competitividad e innovación para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, él examinará las grandes tendencias de la evolución del Banco de Desarrollo y sus retos actuales. La temática será que cada uno tendrá 10 minutos para presentar, donde se sientan más a gusto, en este lugar o en el podio. Después de esta presentación individual de los temas propuestos, pasaremos a preguntas y respuestas que empezaré a generar yo y pediría que con la aplicación que nos acaban de presentar o en papel, las podamos ir juntando para que vayan surgiendo suficientes preguntas cuando yo acabe de presentar las propias. Marco, por favor. Muchas gracias. Primero, puedo hablar en inglés, puedo hablar en portugués, pero como hay gente que traducir, yo preferir hablar en portugués debido a la compleja de ese tema, así que lo agradezco por eso, pero es mucho mejor que lo que sufrimos con mi portugués. Primero, hablando en portugués, cuando yo pensé, fui convidado y fue, pensé sobre el tema, desafíos del presente y del futuro para el Banco de Desenvolvimiento, yo escolhi hacer una reflexión un poco más general sobre el papel efectivo y las funciones de un Banco de Desenvolvimiento, y cuáles son los desafíos centros que él tiene que enfrentar en diez minutos, lo que es muy poco, siendo que, si ustedes miran a programación del evento, aquellos grandes desafíos hoy ya están colocados ahí. Yo tengo certeza que durante los próximos dos días nos vamos discutir aquí inclusión digital, nuevas tecnologías, vamos discutir mudancias climáticas, o sea, una buena reflexión, olhando lo que todos los bancos han dicho, los organismos multilaterales han dicho, yo creo que tenemos hoy ya casualmente mapeado los grandes problemas a ser enfrentados en el desafío de hoy. Yo voy a intentar traer aquí una reflexión un poco más provocativa sobre un tema que yo creo que perpassa todos estos, que es fundamental. Banco de Desenvolvimiento tiene la función primordial de traer el crecimiento a través de la oferta de crédito. Durante su historia, hasta los años 80, el mecanismo central era promover la inicialización, después de la década de 90, los bancos de desarrollo, de una forma general, fueron questionados, dividió-se mucho, puedo hablar hasta esa. Después de la década de 90, questionaron mucho los bancos de desarrollo, un periodo en que su eficacia fue questionada. La propia Lidia, alguien me corrija, la Lidia en 1998 tenía 178 associados, hoy nosotros tenemos 82, este es un sinal del proceso que los bancos de desarrollo después de 2008, con la crisis ganó un nuevo papel, buscando más eficiencia y buscando operar de aquellas cuatro o tres formas que están colocadas allí. Operar basicamente anticiclicamente, identificar nuevos setores a ser desarrollados, y se tornando un agente efectivo. Y los cuatro itens están colocados allí. Como ya dije, vamos discutir hoy aquí inclusión financiera, inclusión digital, infraestructura social, formas de operacionalizar eso, innovación, un desafío que hoy es muy grande, como el funding, y en una situación de austeridad mundial, donde los países pasan, y hoy en América Latina, vuelve a ser una cuestión importante, la cuestión de austeridad fiscal, que pone limitaciones muy grandes a los bancos de desarrollo en su forma de funding, aún más en América Latina, donde no tenemos un mercado de capital plenamente desarrollado, lo que dificulta mucho más. Ahora, quería traer una otra reflexión, que ya fue colocada aquí, que reflete un elemento importante que afecta nuestra forma de actuar y nuestro objetivo, que es la desigualdad de renda. Quería colocar una discusión que hoy ya viene siendo colocada, principalmente después de la publicación del libro de Piketty, que revolucionó las estructuras. Hoy, usted no piensa en crecimiento sin pensar en desigualdad de renda. Todos los organismos multilaterales, de una forma o de otra, ya incorporaron esto. El propio Fondo Monetario Internacional, la Cepal, acaba de lanzar un documento enorme hablando sobre las cuestiones de desigualdad y crecimiento, de una forma, de una perspectiva distinta. La desigualdad es un elemento impeditivo de la eficiencia. De la eficiencia, perdón. La desigualdad es sin nombre de eficiencia y es un factor que impede de un crecimiento económico. Quería que nos trouxéssemos para que nos trouxéssemos esta reflexión para nuestro mandato. Sabemos lo que hacer. Sabemos cómo enfrentar las mudancias climáticas. Sabemos cómo la inovación es fundamental, que la competitividad es fundamental. Sabemos que exportar es fundamental. Pero como la desigualdad ayuda o dificulta la entrega de estos objetivos que tenemos que tener? Entonces, el objetivo de la palabra y de la provocación, yo no tengo respuesta para todo, es parte de este presupuesto que está colocado ahí, que existe complementariedad entre igualdad, eficiencia produtiva y sustentabilidad. Este es el presupuesto principal. Podemos aquí, vamos listar, me faltan cuatro minutos, inúmeras aciones. Sabemos que tenemos, enquanto instituciones, aumentar la competitividad para estimular las exportaciones. Pero la desigualdad de acceso a recursos dificulta enormemente la difusión de inovación. Nosotros, al intentarmos, a la población a no tener acceso a una educación, a las pequeñas y pequeñas empresas a no tener acceso a una capacitación correcta, adecuada, el potencial que los procesos inovativos possuem para generar competitividad, son afectados. Todas las otras nuestras relaciones. Nosotros hablamos mucho de, por ejemplo, mudancias climáticas, ciudades resilientes. Mudancias climáticas, enfrentar mudancias climáticas, tiene grandes desafíos. Necesita, necesariamente, para el mundo atingir los desafíos de la COP21, de la Corte de París, serían necesarios desafíos de la orden de generación de nuevos setores, generación de nuevas tecnologías, difusión de estas tecnologías. Esto implica potenciais de negocios, potenciais de crecimiento, que pueden, o no no reproduzir la desigualdad existente. Bancos de desenvolvimiento hicieron la industrialización en el pasado, de muchos países que están aquí. Fueron responsables por el proceso de industrialización. En la perspectiva de que la industrialización y el crecimiento, por sí solo, generarían la mejoría de la desigualdad de renda. No necesariamente esto ocurrió. De la misma forma que hoy, estamos discutiendo aquí, por ejemplo, ciudades resilientes. Como las ciudades pueden se tornar resilientes a choques naturales. El concepto de resiliencia es muy amplo. Existe varios, no existe un solo. Hay un fruto de la ingeniería ambiental, que es la resiliencia y la capacidad de retornar al estado anterior a partir de un choque. Entonces, una ciudad que sofre un impacto ambiental, es resiliente se la volver, se recuperar y reproduzir el mismo tipo de ciudad. La puede estar reproduziendo la misma desigualdad anterior, la misma ciudad segmentada anterior, la misma ciudad donde las personas, una parcela de la población, paga los costos de un transporte mayor, de un acceso más dificultado a bens y servicios. Resiliencia puede ser también entendido como una capacidad de se adaptar al choque y salir de aquella situación en una posición mejor. Y para eso es la resiliencia de la ciudad no solo ser capaz de enfrentar los desafíos y los choques climáticos existentes, pero también se tornar una ciudad más integrada. De la misma forma la inovación, la misma forma es la inclusión financiera. O desafío aquí es como, y es eso que quería dejar claro, nosotros trabajamos con oferta de crédito. A oferta de crédito por sí solo puede reproduzir o ampliar, dependiendo de cómo ella trabaja, la desigualdad ya existente. Y hoy en día, no tenemos dudas, hoy en día, un parámetro de política macroeconómica tiene que incluir la desigualdad para que nuestros mandatos y, efectivamente, nuestros desafíos, lo que nos entregarmos, puedan tener el resultado que esperamos. Este es el sentido. Ya hacemos esto, varios de nosotros hacemos esto de alguna medida. El apoyo a micro y pequeñas empresas, de una determinada forma, es una forma de enfrentar la desigualdad ya existente. La inclusión financiera, desde que no implique necesariamente un mayor endividamiento apenas, y eso es un cuidado que tenemos que tener cuando discutimos inclusión financiera, la inclusión financiera puede, en un medio plazo, resultar en un mayor endividamiento de aquellos más necesitados, y justamente mejorando las condiciones de desigualdad en la frente. El desafío que me ha puesto aquí, cuando yo vi el tema que fui llamado a opinar sobre los desafíos, yo creo que es como, yo no tengo respuesta para todo, yo estoy siendo aquí extremamente provocador, como, en estos factores que nos vamos discutir durante todo el encuentro, tecnologías digitales, bancos digitales, ciudades resilientes, inclusión financiera, políticas públicas y privadas, como incluir de una forma horizontal la preocupación y enfrentar un problema global que existe hoy, que es la desigualdad de renda y desigualdad de renda como un mecanismo restritor de nuestra propia entrega y restritor del crecimiento económico que necesitamos. Gracias. Marco, muy manejado el tiempo, felicidades. y la pregunta final y esta parte de incitar se me hizo muy importante. Pasaremos posteriormente a las preguntas Juan Ketterer, jefe de la visión de mercado de capitales e instituciones financieras del BID, por favor. Gracias. Yo creo que he tenido una presentación Bueno, la presentación en realidad es el... Sí, queda un poco pequeñito, pero el título, digamos, es importante. Lo escribí en inglés para facilitar la... O sea, las slides están en inglés, pero la presentación la voy a hacer en español. Entonces, el título, básicamente, de la presentación es La banca pública de desarrollo no se trata del qué, sino, más bien, se trata del cómo. Este señor de aquí es Nicolás Copérnico, que todos conocéis, y este señor, como todos ustedes saben, fue la primera persona que se dio cuenta de que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, como todos pensaban antes de Copérnico. Aparte de que casi le cuesta que le quemen en la hoguera por el eje, fue una gran contribución al pensamiento moderno y hoy en día cada vez que hay una situación en la cual hay un gran cambio de paradigma o algo realmente cambia radicalmente, se le llama cambio copernicano. Bueno, yo creo que en el mundo de la banca de desarrollo estamos en medio de un cambio copernicano. Este cambio copernicano básicamente consiste en la manera como la banca pública financia o debería financiar las políticas públicas. Partamos de la base de que financiamos políticas públicas, esto puede ser cualquiera de las políticas públicas que Marco Aurelio ha mencionado antes, en el pasado el modelo digamos pre-copernicano era los bancos públicos sacábamos el cheque, escribíamos el cheque, firmábamos y el proyecto se financiaba. Este modelo ya no sirve más, ahora hemos de cambiar la manera de pensar y tenemos que pensar en que el financiamiento de este tipo hay que sustituirlo por un tipo de financiamiento que se basa en utilizar el mínimo de recursos públicos que sean necesarios para que el proyecto sea bancable y pueda venir el sector privado a financiarlo. Este es el cambio al cual me refiero. ¿Por qué ahora es el momento de hacer este cambio? Pues la verdad es que hay una única razón por la cual hacerlo y es porque nos estamos quedando sin plata, nos estamos quedando sin recursos. La banca pública cada vez tiene más cosas que hacer y menos recursos con los cuales afrontarlo. Esto ya en la época de mi abuela ella siempre se quejaba de lo mismo. Mucha ropa y muy poco jabón. Esto es la misma historia. Mucha ropa que lavar y muy poco jabón que tenemos. Entonces, evidentemente el financiamiento directo es mucho más simple. Sin embargo, hoy no tenemos ninguna alternativa más que financiar optimizadamente. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos fundamentalmente de dos maneras. una es mejorando los cash flows de los proyectos o bien y o disminuyendo el riesgo percibido de los mismos proyectos. Son las dos técnicas fundamentales que hay para conseguir esto. Para conseguir la bancabilidad. Bueno, esto es una pequeña digresión que me he tomado la libertad de poner una curva, pero como estamos con poco tiempo la voy a pasar. ¿Cuál es el arsenal de herramientas que tenemos a nuestra disposición para conseguir el propósito que estaba mencionando anteriormente? Bueno, fundamentalmente todas las herramientas de la ingeniería financiera que son por un lado garantías, es decir, mucho más conveniente emitir garantías que hacer desembolsos físicos, transferencias físicas ciertas o transferencias contingentes, que es una manera indirecta quizá de hablar de garantías, credit enhancements, que si me apuran no sé cómo se dice en español, mejora, mejoramiento de crédito, gracias, mejoramiento de crédito, después el blended finance, que esta mañana teníamos una discusión exactamente cómo se diría, pero podríamos decir financiamiento combinado que básicamente consiste en intentar recurrir a fondos blandos internacionales para bajar las tasas de interés efectivas que nosotros damos o bien a nuestros créditos o bien a nuestras garantías. Otra cosa muy importante son las operaciones fuera de balance. Eso es clave el operar fuera de balance porque el capital, lo que realmente es escaso es el capital bancario y las operaciones on balance consumen mucho capital. Es importante también que los pipelines de los proyectos de infraestructuras de los países o de las regiones sean proyectos sean pipelines que tengan una continuidad que sean razonablemente previsibles y que los proyectos salgan bien preparados. Y finalmente el otro instrumento que debemos utilizar es el mejoramiento de las regulaciones y de los regímenes legales especialmente en lo que hace referencia al de las asociaciones público-privadas. La pregunta es ¿funciona? La verdad es que no siempre funciona. O sea, para ser sinceros, muchas veces esto no funciona. Y la prueba de que no funciona es que, por ejemplo, en Latinoamérica si vemos, tomamos como ejemplo los APPs, el 55% de todos los APPs se ha renegociado, o sea, no ha sido exitoso. Y esto ha ocurrido en un periodo menor a tres años. O sea, esto es una mala noticia, digámoslo así. La buena noticia es que esto son datos desde hace diez años para acá y la tendencia es que está mejorando. Es decir, que hoy en día las técnicas de financiamiento utilizando APPs cada vez están más refinadas, cada vez se entienden mejor y cada vez son más exitosas. Nosotros en el BID estamos en un proceso en el cual también estamos cambiando internamente. Es decir, no solamente predicamos hacia afuera, sino también, obviamente, tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, cada vez más ustedes irán viendo que las intervenciones que el Banco Interamericano de Desarrollo esté haciendo, bien sea directamente o bien con todos los partners que tenemos aquí delante nuestro y cuya colaboración aprovecho para agradecerles, irán viendo que nuestras operaciones irán cambiando desde el préstamo directo Plain Vanilla a el préstamo basado en técnicas un poco más sofisticadas de ingeniería financiera tal como la he mencionado hasta ahora. un ejemplo último de ello es una operación que hemos hecho para Argentina para apoyar PPPs y es una facilidad de enhancement de crédito. Eso de la facilidad hay que ir con mucho cuidado porque a veces las facilidades se convierten en dificultades, pero en este caso esperemos y pensamos que está bastante bien diseñada y que es una facilidad y realmente la hemos estado trabajando con nuestros compañeros del Banco Mundial. Entonces, ese es un llamado a todos en que todo el tema de FinTech y las apps etcétera está muy bien pero estos son los frijoles básicos con los cuales nos movemos cada día y el uso eficiente de los recursos hoy pasa además de por la tecnología por también poder llevar esa tecnología a las técnicas de financiamiento de tal modo que podamos optimizar los recursos públicos que nos han dado a manejar y así cumplir con nuestra responsabilidad fiduciaria. Excelente, Juan. En récord puntual puntual en lo dicho y puntual en el horario. Eduardo, por favor. Eduardo Rodríguez Díez es jefe de estudios económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Argentina y si le pudieras pasar también por favor el clicker Eduardo ¿ya? El clicker. Ah, ok. ¿Cómo avanza esto? En el verde nada más. ¿El verde? Sí. ¿Para atrás? Para atrás es el rojo y el verde avanza. Ok. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a las autoridades del IDE por brindar este espacio al Banco Provincia y desde lo personal muy agradecido. Quisiera hacer una breve introducción de cómo está enfocada mi presentación. Básicamente yo soy convencido que el Banco Provincia de Buenos Aires es un banco público que tiene algunas de las funciones de un banco de desarrollo y en ese sentido voy a tratar de enfocarme en tres o cuatro cosas que hacemos desde siempre en el banco que tienen que ver con funciones de un banco de desarrollo. Hay algunas funciones de un banco de desarrollo que por algunas restricciones y cuestiones históricas el banco no las aborda que tal vez las voy a repasar muy tangencialmente. Un poco para brindar algunos números para poner en situación a todos los que están escuchando. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es probablemente el banco más antiguo de habla hispana en América. Está próximo a cumplir sus 200 años en el año 2022. Tiene un ámbito de funcionamiento que se circunscribe a la provincia de Buenos Aires que es lo que ustedes ven ahí en la gráfica y a la ciudad de Buenos Aires. Esto involucra aproximadamente un 15% del territorio de la Argentina, un 45% de la población y más de la mitad del Producto Bruto interno. Tenemos activos por aproximadamente 12.000 millones de dólares, un patrimonio de 1.000 millones de dólares, algo así como 430, 440 sucursales, 10.500 empleados. El sentido un poco de ver esa gráfica tiene que ver con mostrar cada globito que se ve es una localidad. Como ustedes verán en el margen superior derecho hay mucha densidad de globitos, quiere decir que hay muchas localidades y estamos en las inmediaciones de Capital Federal y ese globito tiene colores bastante diversos con mucha presencia del rojo, el rojo simboliza la presencia en esa localidad de la banca privada mientras que el verde, el verde significa la presencia del banco provincia. A medida que nos alejamos de los centros más densos de ambientes poblados y nos vamos hacia lugares del territorio donde la dispersión entre los globos es más grande y si las localidades están más distantes entre sí vemos que el color verde gana en protagonismo y en muchos casos somos el 100% de cada circulito. Eso quiere decir que hay 120 localidades en el territorio de la provincia donde viven más de un millón de personas donde la única referencia como institución financiera es el banco provincia. Es decir, la capacidad de acceder a servicios y a productos financieros en más de un millón de personas en 120 localidades está brindada por la instalación de una unidad de negocios del banco provincia. Este es un primer tema que me parecía importante reseñar y que tiene que ver con la capacidad de tener capilaridad y estar en donde la banca privada tal vez no va. Tenemos un tercio del parque de ATMs de la provincia de Buenos Aires le pagamos las jubilaciones a 600.000 jubilados y a 300.000 beneficiantes de planes sociales eso es parte de la carga diaria del banco. Ese es un primer concepto que quería reseñar que me parecía importante traer a la mesa. Una segunda faceta bien interesante también del banco que es más reciente que tiene tan solo 10 años es que hace 10 años las autoridades desde su momento de la provincia decidieron crear una provincia de microfinanzas que depende cuyo titular y dueño va es el banco provincia con el espíritu de ir más allá de la tradicional asistencia al campo empresario a empresas grandes y pequeñas y medianas empresas que era un sector que tradicionalmente el banco atendía ir un poquito más allá y pensando en la inclusión financiera poder brindar servicios financieros a los microempresarios en tan solo 10 años ya como ven ahí en la gráfica tenemos 93 sucursales en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que son las mismas sucursales que las del banco donde hay oficiales de crédito de la empresa hay más de 160 ejecutivos y ahí bueno un poco el perfil de clientes artesanos modistas peluqueros profesionales un poco más de información hoy por hoy tenemos una cartera viva con créditos tomados por más de 36.000 microempresarios el plazo promedio de los préstamos es a 22 meses el monto promedio son 2.000 dólares ahí está el monto de la cuota 140 dólares el 85% está en la franja etaria entre 25 y 60 años y tal vez como un carácter distintivo y tal vez diferencial de otros emprendimientos de microempresas o microfinanzas el core del negocio no es el sector productivo sino el sector de servicios un 45% en comercio y un 32% en servicios esta es la foto de hoy pero déjenme decirles que las autoridades nuevas no solo han decidido continuar con una política de Estado con una idea de otro gobierno sino que gracias un poco a la regulación y un poco a iniciativas del banco estamos hoy mismo pudiendo prestar a plazos más largos las líneas más largas hoy en día son las 60 meses y también gracias a un cambio de la regulación del regulador podemos asistir a montos significativamente más altos podemos estirarnos hasta 20 mil dólares así que estos guarimos para adelante van a ir para arriba y no solo que van a ir para arriba sino que nos van a permitir acceder a un universo potencial a asistir que va a ser mucho más grande este es un segundo aspecto que tiene que ver también con no solo estar en lugares donde la banca privada no está sino brindar servicios a sujetos donde muchas veces la banca privada no puede llegar antes de ingresar en el tercer elemento me gustaría detenerme rápidamente en la caracterización de Argentina Argentina hoy por hoy tiene un mercado financiero y un mercado de capital muy pequeño menos del 15% en ambos casos pero gracias a Dios tiene un sistema financiero muy sólido muy robusto donde el capital es el 16% del activo tenemos un ruado muy elevado de 3% con una disposición de liquidez muy alta y con una cartera muy muy sana esto que se ve a nivel sistémico también se reproduce a nivel de banca pública como ven ahí abajo los indicadores son muy muy similares a los anteriormente repasados lo cual nos permite como bancos públicos estar parados en una situación de poder asumir riesgos en esta coyuntura que estamos viviendo en los últimos dos años y en ese sentido gracias a iniciativas del regulador en este caso del banco central que ha incentivado la idea de desarrollar una moneda de largo plazo una suerte de equivalencia con la unidad de fomento que existe en Chile que creo que es conocida por todos se ha generado lo que se llama la UBA la unidad de valor adquisitivo que es una forma de permitir el ajuste de la indexación de contratos activos y pasivos en los bancos y que nos está permitiendo estirar los plazos de financiamiento el banco ha sido el primer banco que ha permitido o emitido contratos de préstamos personales en UBA ha sido el primer emisor de obligaciones negociables en UBA y es claramente un fuerte impulsor del crédito hipotecario no solo en la provincia de Buenos Aires sino en la capital federal ahí la rueda intenta mostrar cómo en tan solo un año hemos podido acrecentar el peso de la cartera de préstamos en términos del activo total hemos pasado del 42% al 53% y el actor protagónico ha sido los créditos que este tipo de créditos estos créditos que indexan por UBA tanto en préstamos personales como en préstamos hipotecarios esto claramente nos permite estirar el plazo promedio de la cartera con las familias cuando asumieron las nuevas autoridades el plazo promedio del préstamos a familias era de 60 meses y hoy ya estamos en 100 meses claramente estos dos instrumentos están siendo claves en ese sentido y un cuarto elemento un cuarto elemento que tiene que ver con la tradición yo diría por vocación de la entidad y también por mandato a la luz de la crisis del 2001 el banco decidió poner fuertes restricciones en las capacidades de asistir a grupo empresario hoy por hoy el banco no puede asistir a un grupo empresario más equivalente al 3% del RPC o el patrimonio neto eso para nosotros son 25 millones de dólares claramente nos pone una barrera y una restricción en financiamiento de grandes emprendimientos o iniciativas crediticias pero por otro lado nos permite llegar a más actores tener más capilaridad tener riesgo más atomizado y ahí ven las dos ruedas ven como nos distinguimos respecto al mercado en Argentina donde el 60% del crédito comercial está dirigido a empresas grandes en el caso del banco provincia tan solo el 37% el complemento de eso del 63% restante son empresas pymes eso da cuenta claramente de la vocación del banco por ser un banco o identificarse como un banco pyme algunos datos adicionales que creo que es el talón de Aquiles que tenemos hoy por hoy en Argentina es el desafío es el reto y el desafío de Argentina a la vez que es el estiramiento de plazos lamentablemente el plazo promedio es de 20 meses eso es un tema que tenemos que seguir trabajando para mejorar las condiciones de financiamiento son muy buenas fíjense que estamos devengando una tasa promedio a la cartera comercial del 24% ese es el registro más o menos que en promedio ha tenido la inflación en los últimos años con lo cual claramente el crédito comercial en promedio es un crédito que o está neutro o tasa de interés real negativa algunos datos más de color la cantidad de empresas que asistimos y microempresarios que tenemos activados como clientes que son más o menos 100.000 en su conjunto y para ir cerrando ya con este cuarto punto hago una información adicional que tiene que ver con que el plazo promedio para las empresas pequeñas es de 20 meses y para las empresas grandes de tan solo de 13 en el caso de las empresas grandes tiene que ver con que las empresas grandes están muy activos en la ventana del crédito en moneda extranjera y naturalmente allí los plazos son más cortos en fin creo que como banco atendemos a todos tenemos un gran alcance territorial y como tenemos una vocación innovadora estamos dispuestos a asumir riesgos en virtud de que el banco está en una posición bastante solidez y claramente tenemos un desafío ya en el presente que se va a proyectar en el futuro que es el largo plazo financiamiento a largo plazo y también algo en lo que el banco está empezando a incursionar que es en el fondeo a largo plazo a través del mercado de capitales muchas gracias muchas gracias muchas gracias Eduardo Zaffer Mustafaoglu gerente de la práctica global de finanzas competitividad e innovación para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial por favor nos va a presentar el examen que hizo sobre las grandes tendencias de la evolución muchas gracias Francisco buenos días a todos voy a hablar un poco sobre las tendencias de los bancos de desarrollo en este contexto quiero dividir mi presentación como en tres partes el contexto en realidad Juan habló también pero podemos dividir tal vez el contexto en tres partes épocas en términos de desarrollo y si nos enfocamos la última época por supuesto de la visión de los bancos o de los gobiernos vienen de un intervencionismo en las épocas de los 50 70 y pasando por liberalización o privatización en los 80 90 y después ahora estamos otra vez viendo un época de tal vez activismo promercado con los gobiernos y en este contexto por supuesto el rol de los bancos de desarrollo otro punto es que el Banco Mundial hizo una encuesta en colaboración con la Federación Global de los Bancos de Desarrollo 64 bancos participaron y 25% de los participantes bancos en realidad fueron establecidos después de 2000 eso significa que los países los gobiernos siguen estableciendo los bancos de desarrollo entonces la pregunta es como cuál es el rol de los bancos de desarrollo modernos en día de hoy en este contexto tal vez podemos hablar algunos puntos uno es mecanismos de distribución de riesgos en el mercado eso significa que en el Banco Mundial también nosotros al fin somos un banco de desarrollo multilateral y en este contexto estamos en últimos años estamos hablando mucho de maximizar el financiamiento para desarrollo eso significa que tratar de facilitar el financiamiento del sector privado en vez de hacer un préstamo directo y en este contexto por supuesto hay que mirar qué tipo de instrumentos se puede usar qué tipo de intervenciones estamos hablando por supuesto de préstamos sindicados o fortalecimiento del crédito garantías y ese tipo de cosas para al fin más como facilitar financiamiento del sector privado en vez de hacer una intervención directo o un préstamo directo a los sectores otro punto es que podemos hablar es promover la competencia eso significa que a veces por ejemplo trabajar con sectores no bancarias para para facilitar acceso al crédito en los sectores en las áreas rurales etcétera otro punto es un poco resolver las fallas de coordinación en los mercados a veces por ejemplo un rol de un banco de desarrollo puede ser facilitar la coordinación en el mercado y en este contexto más que poner su propio dinero más como encontrar una plataforma entre supongamos que ahorristas inversionistas entre demandas y supply y otro punto es que es por supuesto si los bancos de desarrollo necesitan hacer una intervención directa hay que mirar donde haya donde hay una falla de mercado entonces en vez de hacer no hacer cualquier préstamo directo pero solamente hacer cuando hay una falla de mercado o hay externalidad positiva significante supongamos que en algunos proyectos eso tal vez se puede poner en contexto supongamos que perspectiva de existencia de los bancos de desarrollo en términos de la perspectiva industrialista la perspectiva social por ejemplo Marco habló de igualdad y crecimiento pero hay que mirar en este contexto la externalidad positiva en términos de que sea grande se justifica la intervención en este contexto hay algunos ejemplos no quiero repetir por el tiempo pero por supuesto na fin un ejemplo en términos de facilitar sin poner dinero una coordinación y garantías de Fogo P pero quiero tal vez un poco mencionar esta lámina sobre mejoramiento a financiación de infraestructura el Banco Mundial se hizo un estudio sobre APP y financiamiento a infraestructura mirando eso por supuesto los bancos de desarrollo en América Latina tiene un rol importante en este contexto y mirando por ejemplo entre 2011 y 2015 35% de financiamiento viene de los bancos de desarrollo y es un rol importante pero también hay que decir que con reglas claras en el sentido que cuando otra vez hay razones hay fallas de mercado para justificar este bien los bancos de desarrollo puedan jugar un rol pero hay que enfocarse sobre eso y después también hay que revisar regularmente cuando las condiciones se mejoran y tal vez hay que dar un paso atrás hay que facilitar otra vez el sector financiero financiamiento del sector privado y quiero un poco hablar de los desafíos y retos que se presentan en esta encuesta con los bancos de desarrollo había como cinco retos y desarrollos que vino de esta encuesta fortalecer su capacidad de gestión y riesgos ser económicamente sostenible mejorar la gobernanza cooperativa y la transparencia tener más flexibilidad para contratar y retener a personal altamente calificado y reducir interferencias políticas indebidas estos cinco puntos fueran como muy presentes en esta encuesta no quiero repetir por el tiempo pero el punto es que por supuesto por instrumentos por sectores hay algunas necesidades de manejar bien los riesgos la información alcance de información en este contexto tal vez mirando por ejemplo los préstamos moros hay una diferencia importante en esta encuesta sobre supongo más que préstamos de segundo piso y préstamos de primer piso eso hay que tal vez mirar y un poco tomar en cuanto pero quiero ir a tal vez un poco de conclusiones en este contexto decir que al fin el punto es que por supuesto los gobiernos siguen estableciendo los bancos de desarrollo y la crisis de 2008 también por ejemplo mostró que los bancos de desarrollo tal vez a veces pueden jugar un rol importante en términos de ser contracíclicos pero siempre hay que identificar las fases de mercado y optimización de recursos es un trabajo complejo entonces hay que mirar donde hay fallas y donde se justifica una intervención también otra vez hay que evaluar los roles de los bancos de desarrollo su mandato regularmente para entrar porque siempre hay cambios estamos ahora hablando de como dijo Francisco un poco de una época de tecnología destructiva en este sentido y estamos hablando de como muchas cosas muchos cambios hay que revisar este mandato regularmente para alinear con los tiempos y otro punto es que hemos hablado los bancos de deserre siempre necesitan mirar tal vez si sus intervenciones de primer piso son necesarias y si no deben retirarlas cuando las condiciones supongamos que mejoran y también otra vez enfocar en los proyectos con mayor externalidad positiva porque mostro la presentación de Eduardo también que a veces la gran parte de recursos van a las empresas grandes si un banco de deserre está supongamos que prestando una empresa grande que puede tal vez alcanzar financiamiento en cualquier lado la pregunta sería entonces cuál es justificación y otro punto es que tal vez un poco muy rápido crear un interno apropiado para que los bancos de deserre sean efectivos en este sentido directivos independientes inconformados por profesionales adopción de una regulación prudencial y estándares contables mejora de las herramientas sistemas de gestión riesgo y creación de marco de seguimiento y evaluación este punto es muy importante porque en encuesta también se mostró que en realidad solamente la mitad de los bancos de desarrollo tienen un marco de seguimiento y evaluación tal vez eficiente y al fin son recursos públicos y hay que mirar y evaluar bien sus impactos y lo último punto solamente que quiero dejar con ustedes es que estamos por supuesto trabajando con tal vez con algunos de ustedes en América Latina y en otros lugares Colombia FDN Argentina BICE tenemos un préstamo México FND tenemos un préstamo con ellos que es muy interesante a través de cooperativas rurales un préstamo de inclusión financiera 85% de los beneficios son mujeres y marginales en general en términos de equidad y alcanza el préstamo al financiamiento es muy importante y también en otros países con esto muchas gracias casi un momento más muchas gracias Afer empezamos con las preguntas del público Juan Ketter es necesario un cambio copernicano de cambiar copy paste copiar y pegar de mejores prácticas por un mejor y profundo análisis de los problemas bueno me parece que la respuesta es clara es decir realmente no se trata de hacer ningún copy paste porque hay una serie de buenas prácticas que sí que es recomendable seguir pero una vez sales del mundo muy general de las buenas prácticas todo lo que tienes por delante es sentarte y ensuciarte las manos de tinta y ponerte en la mesa de dibujo y dibujar la solución al problema y estas soluciones normalmente no son fáciles son bastante complejas si no se hace de esta manera y se intentan aplicar recetas generales muy probablemente o bien la solución no funcionará o si funciona será a base de gastar recursos excesivos muchas gracias Juan creo que coincido plenamente si alguien quisiera agregar algo más a la pregunta que le hicieron a Juan entonces paso a la siguiente pregunta Eduardo un banco con 200 años enfrenta un impacto seguramente por las fintechs y las apps serán un reto para BP ya que las 120 localidades pueden ser atendidas de forma remota la postura ante fintech ante apps ante las nuevas tecnologías dudas bueno el banco de hecho viene viendo el tema este de la fintechs le está prestando mucha atención y de hecho la nueva gestión generó un cambio de organigrama muy significativo generando una subgerencia general nueva para el banco novedosa que se llama desarrollo del negocio donde se creó un ámbito liderado por un joven gerente que debe ser de los gerentes más jóvenes que tenemos en el banco de unos 35 años que estaba involucrado con un equipo en lo que es la transformación digital del banco así que el banco tiene claramente en el radar que tiene que reaccionar y modernizarse y ayornarse de cara a los desafíos que supone pasar a un mundo digital donde empiezan a jugar nuevos actores bancos digitales está claramente en el radar y están trabajando muy intensamente en tratar de blindarnos en el sentido de proteger la clientela que nosotros tenemos para no perderla en el medio o a favor de las fintechs así que es un tema que está en la cabeza en la preocupación de las máximas autoridades políticas lo han plasmado en un cambio de organigrama con un equipo joven están trabajando intensamente en tratar de insisto de perder la menor cantidad posible de negocios a manos de fintechs sabiendo que es algo inevitable muchas gracias Eduardo Marco las palabras organismos multilaterales eficiencia y igualdad pueden verse definitivamente muy beneficiadas con la parte del desarrollo de sectores emergentes como pueden ser industrias digitales esto lo agrego yo Minas Gerais es un gran motor de Brasil ¿cómo está viendo el banco la parte del desarrollo de industrias digitales? Especificamente en el caso de Minas Gerais de hecho es un polo en el área de TI especialmente en la ciudad de Belo Horizonte y el banco fue el primer banco de desarrollo en el Brasil a tener acceso de crédito via web fue el primer banco digital que operó para mí con una pequeña empresa en el Brasil este es un sector que tiene un potencial enorme hoy atuamos fortemente nele y otras iniciativas están vindo pero sin duda ninguna es una área que podemos y tenemos atuado efectivamente para nosotros en Minas Gerais este no es el gran problema tenemos fintechs localizadas tenemos un proyecto de banco digital y un potencial en la ciudad específicamente entonces se pregunta si el banco está el banco está haciendo este tipo de operación muchas muchas gracias Marco Zaffer la parte de las tres fases que marcaste del desarrollo de la banca terminas con el promercado en el año 2000 que es lo que viene la colaboración que viene después cuál es la visión que tienes sobre esos retos y desafíos gracias Francisco en realidad es más como tal vez después de 2000 lo que estamos viendo después de 2000 es tal vez hay dos épocas allá una es por supuesto por un lado más como proactivismo promercado una vista de los gobiernos y también los bancos de desarrollo otro punto en el medio por supuesto tuvimos esta crisis de global en 2008 2009 que mostró también tal vez vulnerabilidad del sistema especialmente en términos de securidad financiamiento por ejemplo especialmente en el marco de viviendas en este contexto por un lado yo pienso que hay como proactivismo promercado una vista de un rol importante pero tal vez un poco nueva de los bancos de desarrollo pero por otro lado mirando también deficiencias del sistema tratando de entender o tratar de cuestionar tal vez la eficiencia y de contribución de los bancos de desarrollo yo pienso de desarrollo yo pienso que otra vez los gobiernos siguen estableciendo los bancos de desarrollo hay nuevos bancos de desarrollo pero la pregunta es más tal vez hay más cuestiones en términos de su rol su contribución su eficiencia y también su impacto en términos de otra vez seguimiento y evaluación por ejemplo muchas veces los bancos a veces tienen como metas metas nominales en términos de préstamos en vez de expongamos que tener impacto sobre sobre algunos sectores que expongamos que no tienen acceso a financiamiento o su impacto en términos de inclusión financiera eso es lo que viene eso es lo que yo veo en términos de los bancos de desarrollo en esta época me gustaría plantearle a los cuatro una pregunta con la parte A y la parte B de preferencia poder contestar en forma breve ¿qué impacto tendrá género hombres y mujeres en cuanto a la inclusión financiera y la segunda pregunta B la parte de la administración de riesgos sociales y de medio ambiente también en esta parte de inclusión financiera si pudieras empezar Marco por favor El impacto de género de crédito de infraestructuras los objetivos que hoy son considerados importantes en la operación bancaria que debido a los riesgos ambientales pueden se deteriorar y ahí las consecuencias para la institución financiera son muy grandes Muchas gracias Muchas gracias Con respecto a la primera parte de la pregunta yo creo que es como bastante obvio que las discriminaciones factuales que todos conocemos y observamos en nuestro quehacer diario con los temas de género y con otros temas son una cosa anacrónica de otra época que yo creo que hoy en día deberíamos ya quitar de en medio de una vez porque tienen consecuencias realmente muy negativas en la en la asignación de recursos aunque solo sea por este motivo ya es suficiente como para quitar esto de en medio el BID está totalmente comprometido como institución a la igualdad de género por este motivo y por muchos otros entonces me parece que no hay mucho que discutir aquí sino simplemente es hacerlo let's do it la otra es el tema de lo que está pasando con el con el con el cambio climático esto tiene consecuencias realmente bastante importantes ya no solamente porque si no nos ocupamos de la tierra pues simplemente no tendremos ningún otro sitio donde vivir sino también porque ahora hoy ya cuando uno hace proyectos cálculos de viabilidad y de rentabilidad en los proyectos de inversión como la base de datos histórica cada vez vale menos para prever lo que va a pasar en el futuro esto es una de las hay una ruptura estructural digamos en las bases de datos entonces esta ruptura estructural lleva a un aumento de la incertidumbre percibida y este aumento de la incertidumbre percibida no lleva a otra cosa que al aumento de las primas de riesgo con lo cual nos aumentan las tasas de descuento con lo cual muchos proyectos que antes eran rentables ahora lo dejan de ser entonces aquí hay una problemática que va también mucho más allá de de hacer emisiones de bonos verdes que esto está muy bien y es muy importante pero creo que también introducir conceptos tan fundamentales como el de la sostenibilidad en en los diseños de las infraestructuras que vamos a ir financiando muchas gracias Juan Eduardo bueno respecto a las cuestiones de género no tengo mucha información como para 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 revelar sobre sospecho que en el segmento de microfinanzas hay una una elevada un elevado protagonismo en la demanda de servicios y sobre todo productos financieros de las mujeres pero la verdad que información no tengo en cuanto a las cuestiones de género dentro del banco por alguna razón me tocó estar en contacto con información no hace mucho tiempo y la información reseñaba que el banco está próximo a tener una composición casi equivalente entre hombres y mujeres en los últimos dos o tres años que ha entrado mucha gente joven se ha incorporado muchas mujeres de hecho la gerenta de recursos humanos que ha sido designada recientemente es mujer y en lo personal es un tema que me va a ocupar cada vez más porque además de ser el gerente de estudios económicos estoy a cargo del área de compliance y nos falta conversación charla evento en donde el tema de la igualdad de género esté muy presente por sobre todas las cosas porque además hay una alta presencia de mujeres en los ámbitos de compliance así que es un tema que en lo personal digamos lo estoy frecuentando cada vez más y respecto a lo medio ambiental me parece que en el caso de la provincia de Buenos Aires sufrimos mucho los problemas fundamentalmente de exceso hídrico la provincia de Buenos Aires es una gran zona plana planicie por supuesto que con lomadas y lugares bajos donde gracias a la consolidación y a la fortaleza que ha adquirido de las finanzas públicas provinciales de la provincia de Buenos Aires en estos últimos dos años la gobernadora creo que desde el día uno ha tenido en claro la necesidad de hacer una serie de obras que permitan el drenaje y la resolución no la resolución pero sí la mitigación del problema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y además de eso que lleva tiempo y que no está resuelto ni va a estar resuelto nunca pero sí apostamos a que pueda ser un problema mitigable distintos resortes del Estado cuando hay fenómenos climáticos adversos salen en rescate de los productores candidato número uno es el organismo recaudador que da exenciones impositivas y candidato número dos es el banco que suele salir con líneas blandas para los sectores afectados en esas circunstancias así que ese es mi comentario para estos dos puntos muchas gracias Eduardo Zafir bueno gracias en términos de general por supuesto nosotros también como banco mundial tenemos un compromiso muy fuerte en este centro para facilitar su alcance al financiamiento también tenemos ahora un programa que se llama empoderamiento económico de las mujeres que significa que en términos de financiamiento o también en términos de entrepreneurship vamos a decir cómo se puede mejorar sus condiciones y su acceso a los mercados pero también en este contexto tal vez hay que mirar cuál es otra vez la falla de mercado o cuál es el problema a veces asimetría de información falta de colateral es un tema importante para su acceso a financiamiento hay que mirar y hay que mirar en este contexto otra vez el rol de los bancos de desarrollo tal vez en términos de cambio climático y marco ambiental y social por supuesto es un tema muy importante también y hay yo pienso que hay algunos desarrollos que son muy importantes y hay que seguir con eso hay que fortalecer por un lado ese tipo de cosas como bonos verdes supongamos que a veces en algunos países nosotros trabajamos con las autoridades para por ejemplo incluir un seguro para riesgos de infraestructura porque a veces hacen ese tipo de infraestructura con APP pero en los países que pasa mucho supongamos que desastres entonces tal vez incluir un tipo de seguro para asegurar su funcionamiento en un tiempo de desastre otro punto es que ahora hay más discusión sobre a veces se dice bullio economy en algunos países en términos de cómo se puede mantener supongamos que sus bienes mientras que se pone los pone en uso de crecimiento entonces no es cualquier crecimiento no es cualquier tipo de proyecto o inversión pero cómo se puede mantener sus bienes y después ponerlos en el camino de crecimiento este tipo de discusiones son muy buenas hay que fortalecer y hay que seguir con estos programas Zaffer muchas gracias quiero comentar y recordarles que pueden hacer preguntas a través de la aplicación con VIN está relativamente sencillo la parte de inscribirse en ella gracias a Thompson Reuters por proporcionarla y tenemos de hecho la primer pregunta a través de CONVIN y la pregunta es de Nora Rodríguez de HSBC ¿cuáles son los principales métodos y retos para hacer transacciones off balance y que anticipan como novedades en este frente? Lo dejo abierto por favor ¿Alguno que quiera contestar? Bueno ya que saque el tema yo pues quizá contesto las operaciones off balance digamos pueden ser de dos maneras ex ante o ex post es decir tú puedes manejar un fondo que esté fuera de tu balance y de ahí financiar o emitir garantías o cofinanciar típicamente estos fondos se nutren de contribuciones de fondos más generales medioambientales el Green Climate Fund o fondos de impacto social y esto es ex ante porque tú financias off balance ex ante o puedes hacer una financiación off balance ex post por ejemplo estás financiando determinado tipo de cuestiones medioambientales verdes que pueden calificar como verde haces una securitización que puede tomar la forma de bono verde o no normalmente lo harías de esta manera y algo que estaba en tu balance automáticamente sale de tu balance y se lo colocas en el balance de alguien más que típicamente sería un inversor institucional Muchas gracias Juan justo antes de subir aquí platicábamos Juan y yo que en este aplicativo nos daba las preguntas pero que podía ser peligroso también que nos diera todas las respuestas por supuesto no tenemos todas las respuestas aquí Marco presentó varios cuestionamientos todos presentaron parte de estos retos y desafíos del futuro tú con las tres partes y la cuarta por venir Eduardo a cada uno de ustedes Marco Juan Eduardo Zaffer muchas gracias por su participación creo que dejaron los retos y desafíos claros para los siguientes pasos a seguir sé que hay muchos más pero el tiempo se acabó muchas gracias muchas gracias agradecemos muy especialmente a los miembros del panel los invitamos a tomarse una fotografía y así mismo agradeciendo por su valiosa participación de cada uno de los integrantes de este panel les haremos entrega de un presente invitamos al señor moderador por favor para que le entregue a cada uno de los panelistas un presente a modo de agradecimiento muchas gracias por habernos acompañado prestigiosos profesionales que han venido del exterior a acompañarnos y también para nuestro moderador el señor Francisco González muchísimas gracias con un muy cálido aplauso los despedimos aplausos 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 aplausos